La Junta General de la Sociedad Municipal Fomento y Desarrollo de Pedrera Para dar cuenta del acuerdo que tomamos en la anterior Junta De fecha 4 de abril Como recordaremos todos los presentes y los que nos vean por la televisión local El pasado 4 de abril celebramos una Junta General Para aclarar en la medida de posible la reclamación de la deuda Que la empresa constructora Edificación y Restauración Hermanos Carrasco Está formulando de ayuntamiento En esa Junta General tomamos dos decisiones Por acuerdos prácticamente unánimes Que una era encargar un informe de una auditoría externa Y encargar también los informes jurídicos de dos abogados Que al final ha refrendado nuestro interventor Voy a pasar a leer el informe de la auditoría externa Que llegó el 6 de mayo del 2013 Y que ayer tuvimos ocasión por lo menos de empezar a visualizar Con los tres portavoces Perdón, Álvaro, Loli y Lucía Voy a ceñirme prácticamente a los dos más concretos En los que dice Que para la determinación de la situación de la cuenta contable Hemos considerado oportuno Hemos, se refiere a auditoría Trabajar sobre una cuenta global Que no distinga entre proyectos Sino atendiendo a las facturas oficiales emitidas Contra los cargos realizados Por la sociedad municipal en cuestión En la primera etapa examinada Sí se corresponden los pagos con los de vengo En lo relacionado a las cuantías Pero a partir del 2005 Los pagos no siguen un criterio exacto Y se entiende que van liquidando deuda Se ha trabajado o ha trabajado la auditoría Con la siguiente documentación Primero Con las facturas emitidas por la empresa constructora Segundo Con la relación de movimientos bancarios De la sociedad municipal Además Con la documentación anexa Que ha tenido en su poder Como son Los contratos de adjudicación de obra Las certificaciones de obra Las mediciones Y el contrato de reconocimiento de deuda Respecto a la documental Es decir Respecto a todos los documentos Incidir en la inexistencia De un procedimiento de facturación Es decir No existe un procedimiento Reglado de facturación Así Como a una Regularidad En la discordancia Entre la información Que aporta las certificaciones Y la factura posterior Ponen un ejemplo concreto De este caso Que es por ejemplo La primera certificación de la nave Donde Sobre una valoración De 46.456 La primera certificación Que emiten Se va a 59.259 Esta discordancia Dice la auditoría Es habitual En un número importante De certificaciones Sin encontrarse Un soporte documental Que explique dichas desviaciones Respecto al reconocimiento de deuda Explica también Lo mismo que nosotros dijimos En la anterior junta Lo mismo que ha dicho esta alcaldía En su informe siempre Que considera oportuno Tener en cuenta Que a efecto del devengo La única Reconocimiento de deuda Fiable Es la de la última fecha Como es lógico y normal La más nueva La del 23 de mayo de 2007 En el método de cálculo Hace un correlato De todas las facturas Que ha ido pagando Y también Coincide Prácticamente Con los datos Que teníamos aquí De nuestra intervención De nuestra tesorería Y que viene a decir Haciendo Un desglose Factura por factura Y fecha por fecha Que la empresa Edificación y restauración Hermanos Carrasco Ha facturado al ayuntamiento 1.682.015,20 euros Y que ha cobrado 1.721.648,14 Hay una diferencia De 39.632 euros A favor del ayuntamiento Es significativo Es significativo También Que a fecha De la firma Del contrato De reconocimiento De deuda La cuantía Que el mayor Arroja de cobro Es de 225 Sin embargo Se le reconoce Una deuda superior En Por importe De 264.000 euros De los datos Analizados Y de la situación De partida Se concluye Que Primero La sociedad municipal En su propio nombre O por mediación De un tercero Ha abonado A la entidad Edificaciones y restauraciones Hermanos Carrasco Una cuantía superior A lo que marcan Los documentos De gastos Presentados por esta entidad En la propia sociedad Ese exceso Se cuantifica En la cantidad De 34.792 euros Más los gastos Que sí le reconocen De las devoluciones De pagarés Segundo Las certificaciones De obras Perdón Segundo Las certificaciones De obras Suelen estar Por debajo De los pagos Que soportan Dichas certificaciones No me corresponde Dice el auditor Tal pronunciamiento Pero considero oportuno Indicar dicho extremo El reconocimiento De deuda Tenido en cuenta Se corresponde Con el último Firmado entre las partes A efectos De la documentación Trabajada Dejo constancia De la limitación Del alcance De este informe En lo relativo A la inexistencia De documentación Oficial contable Que realmente Agredite frente a terceros La información Obligatoria De las entidades Mercantiles Recomienda A la auditoría A título Suyo A título De recomendación Que aclararía De forma notable La situación Frente al proveedor Solicitarle Los modelos Fiscales Informativos De operaciones Frente a terceros El modelo 347 De los ejercicios 2003 2004 2005 2006 Y 2007 La nota Que pone el interventor Que son Que los datos Usados para este análisis Y los cálculos Intermedios Quedan en mi archivo A disposición Del que los quiera consultar Pablo José Del Pino Rabadán Economista De una empresa Auditora Que se llama Entidad Auditora Servicios Profesionales Alquímedes Con el informe De la empresa Auditora Y los informes De dos abogados Don Ángel Cabañil Y don Santiago Orosa Uno de Diputación Aunque sea del Grupo De Izquierda Unida Y otro de Trabaja para el consorcio Se ha emitido también Un informe Del interventor Del ayuntamiento Que dice Don Arturo Manuel González Toledano Secretario Interventor Del ayuntamiento Certifica Que por mandato Del señor alcalde Presenta el siguiente informe En relación Con la solicitud Presentada por los propietarios De la empresa Edificaciones Y Restauraciones Hermano Carrasco Contra la sociedad municipal En reclamación De la cantidad De 172.814 euros Correspondiente A la obra De 30 naves Analizada la situación Y comprobada Las relaciones De pago Y factura Presentadas Por dicha empresa Entre los periodos 2003 y 2008 Por las obras De construcción De 30 naves Construcción De 7 naves Y construcción De una nave Al propietario Por convenio Ante Estas obras Arrojan Arrojan el siguiente Resultado Total Abonado Por fomento Desarrollo 1.721.648 euros Total Facturado Por edificación Edificación Y extorsión 1.682.015.015.20 euros La diferencia A favor De fomento Y desarrollo Es 39.632.94 euros Visto Asimismo El informe De la auditoría Externa Que se ha Realizado Esta concluye Que la empresa Edificación Y extorsión Hermanos Carrasco Ha recibido En exceso La cantidad De 39.632 euros Una vez incluidos Los costes Asestados Por la devolución De los pagares También señala Que las certificaciones De obra Suelen estar Por debajo De los pagos Que soportan Las mismas Por otra parte Hay que señalar Que este ayuntamiento No ha deuda Cantidad alguna Por dichas obras Al no haber realizado Contratación alguna Con la misma Siendo la sociedad Municipal La empresa Contratante Con respecto A la sociedad Municipal El ayuntamiento Tiene constancia De la relación De la realización De la construcción De las 30 naves Industriales En el Parque Industrial Madre Viaje del Agua Por las licencias De obras concedidas Que con respecto A las cantidades licitadas Precio de la obra Etcétera Etcétera Se firmó Un contrato Administrativo De adjudicación El día 28 Del 3 Del 2003 Y posteriormente En el 2007 Una vez finalizada La obra Se firmó Un documento Entre las partes Que reconocía La deuda existente En ese momento La forma de pago De la misma Y la liquidación Y el finiquito De cualquier reclamación A realizar En este reconocimiento De deuda También se incluían Los gastos De las 7 naves Que aún Sin contrato De adjudicación De obra Se habían realizado Y la nave También del convenio Con el propietario Junto con las 30 naves Es decir 38 naves Que dicha deuda Reconocida Ha sido abonada En su totalidad Incluido Los dos pagarés De 30.000 euros Que fueron devueltos Y que se le reconocieron Los intereses causados Que se interpuso Por parte de la empresa Un recurso Contencioso Administrativo Que fue retirado Y desistida Su acción Por considerar Que no existía Deuda alguna En función De todo lo anterior Concluyo Con las siguientes Conclusiones Primero Se detecta Que a partir De la quinta Certificación De la obra 30 naves No aparece La firma De ningún Director de obra Ni de la propiedad La misma Por lo que Los técnicos Redactores Deberán explicar El porqué De esta situación Segundo Se debería solicitar A la empresa Edificaciones Y restauraciones Hermanos Carrasco Los modelos Fiscales Informativos De operaciones Frente a terceros El modelo 347 De los ejercicios 2003 2004 2005 2006 2007 Tercero En función De todo lo anterior Se debe considerar Que después De más de cinco años Desde la terminación De la obra Nada se le adeuda Además de que Cualquier reclamación Estaría prescrita Cuarto En el caso De que se solicitaran Intereses De demora Por el transcurso De la fecha De presentación De las facturas Y su abono Habría que tener En cuenta Asimismo La demora Entre la fecha Establecida En el contrato De ejecución Y la recesión Definitiva De dicha obra Firmalo Arturo Monero Consuelo Toredano Muy bien Tenemos los dos informes Que quedamos En solicitar En la última En la Junta General Del 4 de abril Ha variado Ha variado Ha variado Vuelvo a decir Para nuestra tranquilidad Que nos ha costado 2.000 euros Pero bueno No pasa nada Nos ha costado 2.000 euros Y los hemos pagado Nadie nos lo podrá Reclamar en el futuro Con 2.000 euros Encima Tenemos unos datos Que dicen Lo mismo que dijimos Hace un mes Y lo mismo que hemos dicho Desde hace tres años Y lo mismo Que vamos a repetir hoy O voy a repetir yo Como presidente De esta sociedad Seguimos abiertos A que alguien demuestre Que hay otros documentos Además de esto Que lo hemos dicho ya Hasta la sociedad No estamos En posesión De la verdad absoluta Ni nos lo creemos Entre otras cosas Porque tenemos La tranquilidad meridiana De que nosotros No hemos sido Los responsables De esta situación Por tanto Estamos aquí Como meros sufridores Es decir Estamos sufriendo En nuestras carnes Todos Una situación Que no hemos provocado Pero estamos aquí Para solucionarla Sobre todo Por los constructores Y por el ayuntamiento Y los pedrereños Por tanto Tenemos esa absoluta tranquilidad Y vamos a seguir Dando paso Después de ver Que Tras gastarnos 2.000 euros Que vuelvo a decir No pasa nada No lo hemos gastado Y nos hemos quedado a gusto Los informes Siguen diciendo Lo que hemos dicho Siempre Pero volvemos a ofrecer A quien quiera Que venga Y demuestre Que hay más papeles Que tienen más papeles O que tienen otra cosa Y para ello Vamos a dar un paso más Que es Otra prueba evidente De que en ningún momento Le hemos cerrado las puertas a nadie En ningún momento Le hemos cerrado las puertas a nadie A pesar de que se han dicho Muchas mentiras En ningún momento Le hemos cerrado las puertas a nadie El siguiente paso es Proponer Por esta presidencia Que se convoque Que se convoque una reunión También a petición De los constructores Entre los técnicos Municipales Y los técnicos De la empresa Para que diriman Los papeles que hay aquí Y además Proponer Desde esta presidencia Una reunión Con los responsables políticos De esa fecha Para que diriman También Los papeles que hay aquí Y para que nos respondan A las preguntas Que venimos haciendo Históricamente Y que yo creo Que todo el mundo se hace Primero Por ejemplo ¿Por qué no hay encargo De las obras? Que nos lo diga alguien Segundo ¿Por qué no coinciden Las certificaciones Con las facturas? Que nos lo diga alguien también Tercero ¿Por qué a partir De la quinta certificación Nadie firma? Ni constructor Ni arquitecto Ni aparejador Nadie Cuarto ¿Por qué hay por ejemplo Un momento En la relación de pagos En que la empresa Tiene cobrado 265.000 euros Sin facturar De obra Que estaba hecha Seguramente Pero sin factura Esto da lugar A estas cosas Pues que nos respondan también ¿Por qué se le iban Haciendo pagos A la empresa Sin factura? Y hay un momento Lo tenéis ahí En la hidrogería En que Por ejemplo El 20 del 12 Del 2005 La empresa tiene Perdón El 12 del 12 262.000 euros En su poder De los cuales No hay aquí Ni una factura Alguien Tendrá que responder También a eso Otra pregunta Que todos nos hacemos Y que yo hago Hasta la sociedad Si Dicen que aquí Faltan facturas ¿Por qué no las trae alguien? Pero por favor Facturas como mínimo De esa fecha No facturas emitidas ayer Ni antes de ayer Ni hace un mes Porque eso Porque eso es ilegal Es que eso No se puede admitir En los ayuntamientos Otra Otra pregunta ¿Qué postura Tiene que tener El ayuntamiento A partir de ahora? Si por ejemplo Nos piden Y nos reclaman Que midamos La obra del teatro La obra del campo De fútbol La obra de la caseta La obra de la calle De esa ¿Qué postura Hay que coger A partir de ahora? Yo quiero Que nos respondamos Todos eso Son preguntas simples Que vamos a intentar Desde este ayuntamiento Con el compromiso Que hemos adquirido De convocar A los responsables Técnicos Arquitecto municipal En aquella fecha Don Pedro Grajera Aparejador Juan Pareja Y el técnico De la empresa Que no sé Cómo se llama Pero también Los responsables políticos El alcalde De esa fecha Don Francisco Javier Montero Vega Loli Que era teniente Alcalde Y con que me dijo Que no tiene talones firmados Yo no miento Loli nunca ¿No sabes? Pues un talón Se firma en el año También tú Y se sabe Que está firmado Ya Pero si yo no lo dudo A ver Loli Yo es que me dijiste Yo no Y yo como no los tenía aquí Bueno yo lo he visto Pero hoy los tengo aquí ya Loli Sin problema Pero si no Loli Loli Vamos a ver Que no es ningún problema Que yo tampoco tengo problema Pero te digo que tú El otro día Te sorprendiste Y yo hoy te aclaro Que los tienes aquí firmados Por ti Exactamente El alcalde de aquel momento Francisco Javier Montero Vega Loli como teniente alcalde Y porque tiene aquí talones firmados Y Antonio Ángel Como tesorero de la sociedad Que expliquen Con quien quieran Ante quien quieran Por qué se ha producido esta situación Que nos está ya fastidiando Anímicamente incluso Porque hay personas chantajeando Al Ayuntamiento de Pedrera Y eso no lo vamos a permitir nosotros Chantaje Al Ayuntamiento de Pedrera Ni uno Responsabilidades nuestras Las que tengamos que asumir Las vamos a asumir Con la cara alta Y viniendo a todos los consejales No quitándose del medio Del medio se quitan las ratas En los barcos Estamos viniendo aquí Las vamos a asumir todas Pero que no sean nuestras Ninguna Pero si vamos a intentar Resolverlo Por bien De la empresa Y del pueblo Por tanto La auditoría ya está aquí El informe de intervención aquí Y ahora pedimos Y a partir de mañana Vamos a convocar Otra cosa Que quieran venir o no A los técnicos Municipales Y a los responsables Políticos municipales Y vamos a aclarar Esas preguntas Que son muy sencillas ¿Por qué no había Ningún encargo de una obra? ¿Por qué no se encargaba Con un papel oficial? No en un bar Sigue haciendo obra No Un encargo oficial ¿Por qué no coinciden Las certificaciones? Es que de la primera A la quinta Están firmadas Pero tampoco coinciden Hay un dinero En la factura Y otro en la certificación Ni una coincide ¿Por qué a partir de la quinta Ya nadie firma? A partir de la quinta Nadie firma Nadie Y ese también Que es una cosa curiosa ¿Por qué hay un momento En que la empresa Tiene cobrado Y he dicho la fecha concreta Hay más tiempo ¿No? 265.000 euros y pico Sin una sola factura En el ayuntamiento El fomento Perdón Eso tiene un nombre también Yo no estoy diciendo Que la obra no estuviera hecha Pero hay que ir Pagando sobre factura Y vuelvo a hacer Otro vez el ofrecimiento Si no están aquí las facturas ¿Por qué no se traen? Si es tan sencillo como eso Pero factura de esa fecha Como mínimo de esa fecha No del 23 del 4 de 2013 Por favor Es que del 23 del 4 de 2013 Se paga aquí una factura Y vamos a la cárcel Este hombre y yo Pero pasó a mañana Y no se ríais Porque es así Es que no puede ser No es que no queramos Nosotros pagar Es que lo impide la ley Y la última Eso Vamos a preguntarnoslo todos ¿Cuál es la postura Que hay que tomar? Si mañana viene aquí La empresa que hizo El primer encofrado de la piscina Que yo hay una diferencia Y quiero que midamos Y la que hizo el campo de fútbol Y la que hizo la calle de esa Pero como que midamos Es que eso está todo regulado En la ley Y está regulado en la ley Y además Para evitar estas cosas Todos los pasos De la obra pública Están regulados en la ley Yo creo que en exceso Somos tan garantistas Nuestro Estado Es tan garantista Para eso Que hay exceso de celos Lo que pasa es que Nos lo saltamos a la tolera Y ahora pasa lo que pasa ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que Los responsables de estas situaciones Desgraciadamente Los sigue premiando El PSOE Los sigue premiando A los responsables De estas situaciones Y nosotros Tenemos que sufrirlo Aquí en Pedrera Y nosotros Yo lo dije el otro día No estoy dispuesto A sufrirlo más No estoy dispuesto No por mí Sino porque tiene Parado el ayuntamiento Y no estamos nosotros En ningún momento Tan malo Como para tenerlo Todo lo contrario Estamos en un momento Buenísimo Con el presupuesto aprobado Con las obras iniciadas Marchando Bien Por favor Ya está bien Ya está bien De chantaje Vamos a aclarar esto Con los responsables Y a partir de mañana Yo voy a cruzar Las situaciones pertinentes Y a esas reuniones Va a haber uno de cada grupo Si quiere estar Y el alcalde Como presidente Y los técnicos Quieren venir Que todo el mundo hable Y ya está Así de sencillo es esto Vamos a ver El grupo socialista Por lo menos La gente que hay aquí presente Y me consta Que el anterior alcalde Francisco Javier Montero Como bien tú sabes No huye como una rata de bat Además Porque es que no está aquí No, no, pero que no me he referido a él No, ya lo sé Pero bueno Yo creo que quieren también las cosas claras Porque si sueltan las cosas La gente puede entender Una cosa que no es Antonio No, 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 no Claras no, clarísima Yo no me he referido a él Bueno Ni mucho menos Me he referido a los que han huido Yo no sé si han huido O no pueden venir No lo sé Él no ha huido Él está en tu sitio Ahora mismo No lo sé Si pueden o no Yo sé que hay total predisposición Tanto por parte de los técnicos De aquella época Como por la parte política Además Lo ha corroborado Antonio muchas veces Que en ningún momento Hemos echado palado Ningún tema que tenga que ver Con hermanos Carrasco No Las llamadas han sido muchísimas Hemos hablado muchas veces Nos hemos reunido muchísimas veces Con la preocupación No solo De lo que puede representar Para esa empresa Que dice que se le debe Yo también sigo diciendo Dónde está esa factura Porque yo tampoco la he visto Y del ayuntamiento No solamente del equipo de gobierno Sino también de la gente Que estábamos en la oposición Y que estábamos en aquel momento ¿No? Porque amenazas ha habido Me parece a mí En todos los sentidos Y yo una postura muy clara Tengo Con amenazas Y con coacciones Me quedo en mi casa Eso no quiere decir Que vaya a dejar de lado La responsabilidad Que asumí en el año 99 Cuando me presenté de concejala Y en el 2007 Cuando me presenté de concejala Y en el 2011 Cuando me presenté de concejala Porque sabíamos bien Que cuando me presentaba Lo que conllevaba Las medallas Y las recriminaciones O el no hacer bien las cosas Que te las tenían que echar en cara Eso por supuesto Lo he llevado siempre a gala Voy a asumir toda la responsabilidad Que en aquel momento Hiciéramos No lo sé Yo ya te he dicho No me acuerdo Hace muchos años Seguramente no sé Ni de qué fecha será Ese pagaré Sí que te puedo asegurar Que cuando Yo he firmado algún papel En este ayuntamiento Por parte del funcionario Responsable El intervento En este caso He tenido el beneplácito Para firmarlo Si no Por mi cuenta de riesgo No firmo Ni un solo pagaré Ni un solo cheque Ni hago ningún tipo de transferencia Y siempre Porque en aquel momento Tendría las competencias De legal seguramente Si no Tampoco lo hubiera firmado Por eso te digo Después de ocho Cuatro Y cuatro Casi seis años Más el tiempo que haya Que haya firmado La verdad Yo me puedo acordar Lo que hace un año Más o menos Dos años Pero a la vida cotidiana Pregúntale a Álvaro Que seguramente no se acuerda Lo que hizo El 15 de agosto Del año 2007 Que estaba ya gobernando Que es complicado acordarse Te dije que no fue Porque en aquel momento Pues no me acordaba Si tú dices que están ahí Está mi firma Pues lo reconozco Si están ahí Vamos que no voy a dar Ningún paso atrás Diciendo eso no es mío Ni lo he firmado yo En absoluto Ya te he dicho Que voy a acatar Cualquier responsabilidad Y siempre Como tú bien sabes Antonio Estaba en plena disposición Para hablar contigo Y para echar una mano En todo aquello Que desde mi postura Y desde esta posición Se os puede echar Intentando buscar La mejor solución Para la empresa Y para este ayuntamiento Que es de lo que se trata Y te lo vuelvo a decir Puedes contar con nosotros Y además me consta Que Francisco Javier Montero También se ha puesto A tu disposición Para ayudar en todo Lo que haga falta Para intentar resolver Esta situación Que no es del agrado De nadie Ni del pueblo de Pedrera Ni de los vecinos Ni absolutamente de nadie Sobre todo Con los comentarios Que se ven Y los comentarios Que se escuchan por ahí Y eso es la postura Del grupo socialista En esta junta general ¿No? Muy bien Rosía Bueno Yo Antonio Desde el grupo municipal Del partido popular De Pedrera Ante esta situación Y viendo que Hay cosas que no se están Realizando dentro De sus causes Correctos Según establece Los estatutos De la sociedad Planteamos lo siguiente Primero ¿Por qué aún no se ha nombrado Un nuevo consejo De administración Que se tenía que haber Renovado en junio Del 2011 Según el artículo 16 Ni han participado O por lo menos Nosotros no tenemos Constancia De que hayan participado Los anteriores consejos De administración De fomento En este caso En concreto Que son los conocedores De este tema Lo de la construcción Del polígono Madre Vieja Y que según he mirado Yo lo que es En los estatutos Es el órgano De gobierno De fomento Es decir El que manda Y el que tiene Que tomar Todas las decisiones Segundo Bueno Me han entregado Lo que es el informe De la auditoría Ahora mismo Y la verdad Yo tampoco No es que Nosotros por ejemplo No hemos participado En la selección De la auditoría Entonces Nosotros no vamos A tener Y además Queremos decir también Que el primer ejercicio De responsabilidad Que se debería De haber tenido En cuenta Es cumplir Los causes Que establecen También los estatutos De la sociedad Por eso Nosotros no vamos A abstener A todo lo relacionado A todo este problema Además lo dije En la anterior Junta Además nosotros No estábamos Y queremos estar Al margen ¿Qué donita? Bueno Yo creo que Los informes Son claros Ayer tuviste Los portavoces La oportunidad De ver El informe De la auditoría Y yo creo que Al final Es algo Que El ayuntamiento Solicita Que el ayuntamiento Contrata Es un servicio Que contrata el ayuntamiento Por tanto No sé Qué participación Tiene que tener De los otros Aunque estemos abiertos Siempre a la colaboración Y todo eso Es un servicio Como otro más Que se presta Y ya está Pues entonces Se pide Y yo creo que Los datos son Muy reveladores Reveladores En el sentido De que coinciden Con lo que ya Veníamos hablando aquí Desde hace mucho tiempo Y yo creo que También las conclusiones Son bastante claras O sea El que no hayamos Participado en la contratación O si hayamos Participado en la contratación No quita El que estemos de acuerdo Con las conclusiones No estemos de acuerdo Con las conclusiones Porque yo creo que Es un informe Muy revelador Y como decía Antonio A falta De documentación Que venga A contradecir Esto que Que se dice aquí O que venga A aportar Datos nuevos Al análisis Que se hace En este informe En esta auditoría Pues lo que hay Es lo que hay Y es una situación Que ya venimos diciendo Pero como decía Antonio Además también Con dos mil euros Extra más Que nos hemos gastado Del dinero de los pedrereños Y de las pedrereñas En realizar una auditoría Dos mil euros Que se pueden Como sabéis Invertir en otra cosa Y que además Desde los grupos de la oposición Y desde los grupos de gobierno También Estamos reclamando Como dinero Importantísimo En los momentos Que estamos viviendo Nosotros estamos contentos Con la situación Que De los últimos días En el ayuntamiento Primero a nivel político Y a nivel De equipo de gobierno Porque Nos sentimos un poco Maniatados En una situación Que queremos resolver En lo que yo creo Que se ha demostrado Claramente Que tenemos Un interés manifiesto Por resolver la situación En favor de la empresa Si es que tiene una situación Económica En la que nosotros Tenemos responsabilidad Pero eso no es Lo que dicen los papeles Eso no lo está Refrendando la empresa Con documentación Que lo acredite Sino todo lo contrario Entonces yo creo Que el informe Que los informe El que ha redactado Arturo Y el que ha redactado También la auditoría El auditor en este caso Que reflejen Que necesitamos O que sería conveniente Que la empresa presentara Los modelos 347 Pues yo creo que también Es revelador Y por qué la empresa No lo ha hecho eso antes Y es una cosa Que nos preguntamos Todos los pedrereños Y todas las pedrereñas Por qué la empresa Que está en posición De esa documentación De los modelos 347 Y que además Haciendo Haciendo uso De su responsabilidad Y de su deber Mercantil Como empresa Tenía que tener Su archivo De su factura Y las certificaciones Que ha emitido El ayuntamiento Por duplicado además Por qué La empresa No lo ha presentado ya Si ellos están seguros De que El ayuntamiento La deuda Esos 172.000 y pico euros Por qué no lo han hecho ya Porque es que nosotros Estamos ya consternados Con esta situación Porque queremos resolverla Hemos hecho un pago De 1.721.648 euros Con 14 Que para que todo el mundo Lo entienda Son 286 millones De pesetas Más de 286 millones De pesetas O sea que No se puede decir Que nosotros no tenemos voluntad Ni que el alcalde Tiene voluntad Ni que el equipo de gobierno No tiene voluntad Yo creo que no se puede mentir De esa manera Cuando se ha hecho Un pago tan extraordinario Y por tanto Nosotros tampoco Ni en este caso Ni en ningún otro Nos podemos sentir responsables De la situación económica De las empresas Puesto que afortunadamente En este momento El ayuntamiento de Pedrera No le debe nada A las empresas del pueblo Entonces Estamos viviendo Una situación Que es bastante difícil Porque nosotros Estamos en medio En medio de una situación Que se vivió Entre los años 2003 y 2007 Con responsables de la empresa Con responsables políticos también Y yo creo que El siguiente paso es eso Es reunir a los técnicos A los técnicos de aquel momento A los responsables políticos De aquel momento Y que ellos diriman Las responsabilidades O que ellos Hablen y cuenten Que es lo que pasó En aquel momento Pero seguir con protestas Que no tienen sentido Y sobre todo Que no tienen respaldo legal Pues a nosotros Nos resulta Bastante complicado Por esta situación Que nosotros estamos viviendo Donde No tenemos responsabilidad No podemos ejercer Ninguna otra cosa Aunque tuviésemos La voluntad de pagar Puesto que Como decía Antonio Es ir contra la ley Contra la legislación vigente Nosotros no vamos a ir Contra la legislación vigente Es que nuestra responsabilidad Es que nuestra responsabilidad Como cargos públicos Tenemos que respetar la ley Y eso yo creo que lo estamos haciendo Desde el primer día Y luego Por otra parte Pues estamos Interesados En que esta situación Se resuelva Lo más rápido posible Nosotros Tengo que decir también Que ante algunos comentarios Que han aparecido En las redes sociales Somos un equipo de gobierno Que nos caracterizamos Por estar cerca de la gente Por intentar comprender La situación De los vecinos De las vecinas Y en este caso De la empresa también No se puede decir Por ahí Que este equipo de gobierno Y que este alcalde No han tenido corazón ¿Cómo que no han tenido corazón? Si hemos recibido O sea En visita Contabilizada De agenda Más de 55 veces A la empresa Si lo hemos recibido Por los pasillos Si lo hemos recibido En la calle Si hemos hablado con ellos En nuestro tiempo de ocio En nuestro tiempo libre Si lo hemos invertido Con cariño El tiempo nuestro propio Incluso del trabajo personal ¿Cómo se puede decir Que no hemos tenido corazón Y que no hemos atendido Sus peticiones? Hemos recibido El alcalde Ha recibido A las esposas De los empresarios Hemos recibido A los familiares Hemos abierto La posibilidad De que cualquier persona Que tenga relación Con la empresa Y el ayuntamiento Medie Para resolver la situación Es que no puede ser Yo creo que no puede ser Que esta situación Que estamos viviendo Pues tiene que acabarse De alguna manera Y sobre todo Pues también Yo quiero destacar Una cosa Es que en este informe En el de intervención Y también en el de la auditoría Lo que refleja Son datos totalmente contrarios No es que el ayuntamiento Deba 172.000 euros A la empresa Es que la empresa Debe casi 40.000 euros Al ayuntamiento Dinero de todos los pedreños Y todas las pedreñas A los que le tenemos que sumar Los 2.000 euros De la auditoría Entonces Yo creo que no tiene que salir Que no es necesario Que el nombre de Pedrera Salga a los medios Que el nombre de este equipo De gobierno Se manche Por responsabilidades Que no le corresponden Que estemos saliendo En las redes sociales Con comentarios Totalmente fuera de lugar Y yo creo que las cosas Se resuelven de otra manera Se resuelven con diálogo Y con entendimiento Y sobre todo Siguiendo los causos ilegales Que decía Antonio Que los hay Que los hay Y si después de 7 años Vienen a reclamarse Cosas que no se reclamaron En su momento Pues también Hay que asumir Las responsabilidades Y hay que asumir Las consecuencias Que si el proceso Ha prescrito Ha prescrito Y que dentro de ese proceso El informe De nuestro secretario Interventor Refleja también Que hay un retraso En la entrega De la obra Que supone también Una cuantía de penalización Y que nadie ha hablado De ella todavía Entonces Hay que asumirlo Todo también Hay que asumirlo todo También no se pueden exigir Responsabilidades a los demás Sin asumir Las propias Una obra Que se ha Contratado En la que Cuando se ha contratado Por un dinero Y luego se ha entregado Por otro dinero Muchísimo más alto No ha habido Modificaciones del proyecto A pesar de que la ley Lo refleja No ha habido Adelantos Por delante De las certificaciones Que las certificaciones No se corresponden Con los pagos En fin Esto es una cosa Que yo creo Que son otras personas No el Ayuntamiento De Pedrera Actual Los que tienen Que asumir Esa responsabilidad Son otras personas Las que tienen que dar cuenta A la justicia A la autoridad competente A quien sea Son ellos Los que tienen que dar cuenta De esta situación Porque es una situación De responsabilidad Por dos partes Primero Por la empresa Porque tiene que tener Control de su documentación Y se tiene Que certificar Que la documentación Que está recibiendo Del Ayuntamiento Es adecuada Y tiene que archivarla Para procesos como este Y si no Para archivos Para documentación fiscal Y por otra parte Y la parte más importante Es la del Ayuntamiento Es que el equipo De gobierno De ese momento Tiene que garantizar Tenía que haber garantizado Que la documentación Que los pagos Que las certificaciones Todo correspondiera Es que esa es su responsabilidad Es que para eso Lo vota el pueblo Para eso se les elige Eso Eso es lo que implica Jurar el cargo Prometer el cargo De concejal O de alcalde De un municipio Respetar la normativa vigente Y en este caso No se ha hecho Entonces Queremos terminar con esto ya Nosotros estamos muy incómodos Sobre todo estamos preocupados Con la situación de la empresa También Nosotros estamos preocupados Con la situación familiar De esta persona Porque no puede ser Que mantengamos Una protesta Durante tantísimo tiempo Con lo que está generando Con el estrés Y la situación de malestar Que está generando Entonces Ojalá Podamos resolver Y lleguemos a entendimiento Ojalá los responsables políticos Y los responsables técnicos Nos den una explicación Hasta ahora Lo que tenemos Es esto Y esto es lo que nos dice Que la empresa Le debe al Ayuntamiento Casi 40.000 euros Y por otra parte Los 2.000 euros Que nos hemos gastado En la auditoría En fin Esperemos que se resuelva Esta situación Lo antes posible Desde el Grupo de Izquierda Unida Bueno Yo concluí Después de la intervención De Álvaro Diciendo que El acuerdo Al que sometemos Hoy La votación Es esa propuesta De convocar Las dos comisiones Una con los técnicos Que la ha pedido La empresa Además Yo tengo que decirlo así Y no tengo ningún problema Álvaro también Lo ha dicho muy bien Nosotros hemos estado abiertos A todo 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 el mediador Que ha venido Todo el mediador Que ha venido A pesar de 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 la postura De la postura Un poquito De fuerza Y chantajista De la empresa Hemos estado dispuestos A recibir a todo el mundo Que ha venido Lo que pasa Que todo el mundo Que ha venido Se ha ido Y no ha vuelto También Eso es por algo Todo el mundo Que ha venido A ver los papeles Se ha ido Y no ha vuelto Nadie ha vuelto Con un papel Excepto Unas personas Que me trajeron Una factura Del 24 Del 3 Del 2013 De hace un mes Por tanto Convocar esa reunión Para que los técnicos Municipales Con nosotros Presentes Y la empresa Vean Por qué Esa final de obra Está firmado Si está firmado Con esas medidas Aceptadas Por todos Y si ahora No es verdad Pues que digan Por qué no es verdad Y por qué no lo hicieron En su momento Y otra Con los responsables Políticos Para que respondan También A esas preguntas A esa alegría Dando talones Dando pagarés A esa manera De ir pagando A cuenta En que llega Un momento En que hay 265.000 euros En la cuenta De la empresa Que no están En la cuenta De fomento Vuelvo a decir Que nadie se confunda Seguramente De obra hecha Pero no facturada Vuelvo a decir Que nadie se confunda Aquí Yo no creo Que por boca De nadie Se haya hablado Nada de que Nadie está intentando Engañar a nadie Siempre hemos hablado De una irresponsabilidad Manifiesta Y de una manera Muy Muy Irresponsable De ejercer El cargo público Como dice Álvaro Que da lugar A estos problemas Que al final Afectan A gente Que no tenemos Nada que ver Con esto Y no es que Queremos quitarnos Pulgas de encima Ni mucho menos Vuelvo a decirlo Que nosotros estamos aquí Para afrontar Nuestros problemas Y los que hubiera Pero cuando haya Soportes legales Si no hay soportes legales Que no nos lo permite La ley Por tanto Votos a favor De esa propuesta De convocar Las dos comisiones Vale Somos cuatro Seis siete Nueve Nueve votos a favor Las comisiones Tengo que decir Que yo las voy a convocar Formalmente Como presidente Y que tampoco puedo garantizar Que venga o no Vengan la gente Eso es voluntad De ellos Y desde luego El único también El único también Que podría Obligar a la gente A venir Es el juez Pero el juez No hay manera De que quiera Esta empresa Cogerlo ¿Estamos? Nosotros vamos a convocar La comisión Pero que yo no puedo Garantizar Que alguien que no quiera Venir Venga Por los motivos que sean Por tanto El que sí puede Obligarlo es el juez Pero el juez Tiene que denunciarlo A la empresa No al ayuntamiento Claro todo Correcto todo Venga Un lienzo Gracias por ver el video.